¡Hola! Mi nombre es Karla. Bienvenidos a mi canal Delicias Express. Hoy vamos a preparar, siguiendo con el especial de Navidad, una ensalada el infaltable, el clásico, el que todos piden. Sirve como entrada, como plato principal, como acompañante de distintos platillos, una ensalada rosa. A mi estilo, les va a encantar. Quedate hasta el final para conocer todos los secretos que voy a compartir hoy con vos. ¡Comenzamos! Para esta receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes que te dejo por acá y también en la cajita de descripción te dejo todo anotadito. Bueno, yo ya adelanté el paso de la cocción, pero te voy a contar todos los secretitos para que te salgan perfectas. Cortamos las papas de un centímetro por un centímetro, zanahorias de medio centímetro por medio centímetro, porque la zanahoria, para cocinarla junto con la papa, se cocina en más tiempo. Entonces lo que hacemos es hacerla más chiquitita para que podamos cocinarlas todas juntas. En mi caso, yo utilizo arvejas de lata, pero podés utilizar arvejas frescas perfectamente. En los últimos dos minutos de cocción de la papa y la zanahoria, la incorporas a la olla. A esta olla le vamos a incorporar un chorrito de vinagre blanco, sal y una hojita de laurel. ¿Sí? Entonces te van a quedar definidas, tiernas, pero a la vez no paposas, no pasadas. ¿Sí? ¿Ves que las zanahoritas son la mitad de tamaño? ¿Sí? Y en mi caso yo uso arvejas de lata porque no conseguí frescas. Para esta ensalada vamos a necesitar algo que las va a unir. Yo utilizo mayonesa y utilizo, este es un secretito, muy by Carla, utilizo dos cucharadas de crema de leche fresca. Para darle más ligereza a esta mayonesa y más sabor. Vamos a mezclar nuestro aliño en este plato. Esta ensalada es muy tradicional de las fiestas en mi país. Por ejemplo, en España le ponen atún y le dicen ensaladilla. Vamos a utilizar una cucharadita de sal. Es la misma ensalada rusa, pero le ponen algunos atún. En cada país le van colocando su toque. Un poquito de pimienta para darle mayor sabor. Y vamos a mezclar todos estos ingredientes. Primero que nada vamos a agarrar un bowl y vamos a colocar las zanahorias, que es lo que menos se rompe, que son más turgentes. Las papitas. Y ahora le vamos a colocar el aliño. Esto va en gustos. Algunos le colocan mostaza, limón, aceto balsámico. La tradicional lleva solo mayonesa. Yo le coloco unas cucharaditas de crema, como te dije antes, para que le dé más sabor y quede más ligera. Y ahora vamos revolviendo de manera envolvente, suave, para que no se rompa la papa. Y ahora, por último, vamos a incorporarle nuestras arvejitas. Dejando un poquito para decorar. Esta ensalada sirve como entrada, como plato principal, acompañado por carnes, con el tradicional matambre de carne o de cerdo o de pollo. Es el infaltable de nuestras fiestas. Y aunque no lo creas, ya terminamos. Ahora te voy a mostrar cómo presento yo esta ensalada rusa. Vamos a tomar un recipiente. En este caso yo tengo un recipiente pequeñito, pero vos podés hacerlo en una budinera grande o en un sabadín. Esos de flan quedan muy bonitas. Y vamos a utilizar una pieza de film. Y lo vamos a llevar hasta abajo. Dejándole un poquitito a los costados, que ahora te voy a mostrar que lo vamos a engolver. Siempre me gusta darle un toque estético a lo simple. No porque sea simple, no tiene que quedar decorado y con su toque va a carla. Lo vamos a poner acá. Y vamos a procurar que no queden burbujitas de aire. Ahí está. Como con la parte de atrás de la cuchara, vamos a presionar, tratando de no romper la papa. Pero como te dije antes, viste que están todas separaditas. No es un puré que se hizo, es gracias al chorrito de vinagre blanco y a una cocción pareja. El punto de cocción, por si no sabés, te cuento que es cuando vos pinchas la papa y la papa se cae. La pinchas a penitas y la papa se cae. No queda sujetada por el cuchillo o por el tenedor cuando uno la pincha. Igualmente, esta preparación, la cocción, vaya en el gusto de cada una. Hay gente que le gusta más blandita la papa y hay gente que le gusta más al dente. Bueno, esto lo tenés que presionar un poquito. Como para que se sostenga. Y ahora vamos a agarrar el pedacito de film, lo vamos a apoyar y vamos a apretar. Esto lo podés tener hecho unos días antes de las fiestas y es mucho mejor porque lo que sucede es que se llena de sabor. Y así como está, lo vamos a llevar una hora, hora y media de heladera. Entonces, de esta manera va a tener forma y turgencia para la presentación. Nos vemos en un ratito. Bueno, ya sacamos nuestra ensalada rusa moldeada de la heladera. Estuvo aproximadamente una hora. Acordate que si estás apurada la podés dejar media hora en el freezer o 20 minutos y perfecto va a quedar. También va a ayudar si hay lugares calurosos como acá en Argentina que hace calor en las fiestas. Yo voy a preparar un plato de servir. Con unas lechuguitas. Me encantan estas arrepolladas que son, ya escucha, súper crocantes. La vamos a desmolar aquí arriba. Sacándole el fin. Y tomando el fin, vamos a levantar y vamos a sacar el envase. Mirá que hermoso que queda. Bellísimo. Vamos a colocarle unas arvejitas por arriba. Bueno, acá ya tenemos presentada nuestra ensalada rusa para las mesas navideñas. La podés presentar así en bloque o la podés presentar en una ensaladera común. Ahora solo resta probarla. La voy a tener que probar de acá. A ver... Fíjate que queda súper compacta cuando la quiero levantar. Hasta creo que la podés cortar y servirla en rodajas. Mirá. Muy buena, ¿eh? Se puede servir perfectamente como si fuera una rodaja. Porque la metimos en el frío y la compactamos. Yo voy a seguir probando. Está muy buena esta. Si te gustó el video, como a mí, que me encantó el video y la ensalada rusa, dale like. Y si todavía no lo hiciste, te invito a que te suscribas y presiones la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Seguime en Instagram. Yo me quedo con una nueva. ¿Sí? ¡Chau! 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 ¡Chau!